Ahora sí, aquí estábamos Oh, cierto, 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 teníamos que encontrar unas piezas por este lugar Así que, espérate, había unos medallones también, ¿no? Sí Hay por acá Hay uno El otro, ¿dónde está? En teoría, por aquí Ah, mira, aquí está Y los otros creo que ya están en otras habitaciones Este podría estar abajo Pero ahorita aquí bajemos Vamos a la puerta número uno No se ve muy segura, pero aquí vi algo interesante Tenemos pesetas Y pesadas, ¿no crees? Sí, de hecho, este... Hay como que bastante, bastante delay Pero no sé a qué se deba A ver, voy a acomodar esto acá Sí, me di cuenta que hay bastante delay en el stream, pero... No sabría decir qué es Y si no, pues, una disculpita, lo arreglaré para el siguiente stream Espero yo encontrar algo a eso Porque aún no estoy muy familiarizado Porque aún no estoy muy familiarizado con la plataforma de Twitch Sinceramente, son de las primeras veces que estoy ocupando la plataforma Así que no la conozco muy bien Uy, no Esta habitación se ve muy mal ¿Por qué te vas, Ashley? A ver, tenemos municiones Ah, por cierto, dije yo que iba a contar el porqué de este... Porqué existe este modelo, ¿no? Bueno, mi idea inicial Que planteé al principio Era más como dependiendo el juego que estaba yo jugando en ese momento Si el protagonista era un chico o una chica Pues yo utilizar un modelo Que representará en este caso al personaje, ¿no? Si es un chico, usará al chico que es como el principal O una chica, pues usamos este modelo que están viendo ahorita, ¿no? Pero después terminé ocupando más el principal Ah, no, esto no, ¿verdad? Tiene que estar ahí, aquí Y, no sé, empecé a ocuparlos como un modelo para las reacciones Y el otro para los juegos Pero si no agrada, no hay ningún problemita Lo puedo quitar y nada más me quedo con el otro Ostras, no le hizo nada ¡Eh, calmado, chico! Por algo Calmado, hombre No creo que sea la distancia Pero... O bueno Puede ser Aunque no... Se me haría muy extraño que fuera así ¡Uh! Aguas ¿Tú de dónde saliste? ¡Ah! Ostras A ver, a ver Vamos a echarnos un pececito grande Bueno, igual ¡Oh, estás, estás! ¡Dale, dale! Ahí está Por supuesto que iba a haber más Aguas, aguas ¡Uy, que son tres! ¡Dale uno! ¡Congélate, congélate, congélate! Y así les... Los tumbamos los tres Mira, con esto Una de estas y... ¡Adiós! ¡Sí! ¡Vente, vente! Literalmente caballeros, ¿no? Por la armadura No, sí, de verdad Gracias por la ayuda, Ashley Ahí era toda esta sección Pues... Me fue mejor que cuando Son los ganados Yo espero que no Espera ¿Por lo general? Sí hay Sí hay encargo Cuando suele haber ratas Es porque El bunero nos da un encargo De matar a todas las ratas Así que vamos Espera ¿Aquí había un medallón? Sí, sí, sí Sí que hay ¿Pero a dónde? ¿Arriba o abajo? Ah, pues mira Ahí está Con esto deberían... Ah, es el otro botón Un solo medallón y ya Con esto volvemos a la habitación De acá, supongo Pero... El medallón decía estar aquí Ah, sí Aquí está Pero faltan dos más Deben estar arriba Había más habitaciones De hecho, aquí hay otro encargo ¿Qué es esto? Las ratas, justo Hola ¿Qué tenemos por aquí? Otra rata ¿A dónde vas tú? Ah, mira Bueno Bueno, dejando de lado De que están loquitos Ah, mira una plantita La comida no se ve... No, sí, sí Se ve mal Olvida No iba a decir La comida no se ve tan... En mal estado Pero sí, se ve mal Se ve mal A ver, ¿qué tenemos? Dos cuadros Pero... ¿Por qué puedo entrar, actor? Una servilleta Tenedores y una copa No entiendo Se tiene... Se tiene... Oh, qué... Será que los buscamos acá, ¿no? A ver... No, este tiene uvas No tiene que tener nada Este tiene un pan Para el susto Debería ser este, ¿no? A ver... Pero... ¿Era la mujer o era el hombre El que estaba ahí? Con permiso, Ashley, porfa La mujer Ok Entonces debería ser... Ashley Y el del vino Debería ser este, ¿no? Ah, no, mira, hay más Tiene un pan Con tres cubiertos Son seis en total Debería ser este, ¿no? Eh, a la primera Después de haberme Trabado en el puzzle De la... De la aldea Un buen rato El primero que haga O la primera, yo creo Bueno, pues aquí no hubo peligro Algo bueno Porque... Después de puras habitaciones Llenas de pelones Enojados Espera Sí, es que lo vi De reojo antes, pero... Queda Un medallón Una rata Y todavía falta Otra... Otra pieza de estas, ¿no? Son tres Ajá, son tres ¿Por dónde no hemos ido? Bueno, aquí arriba Y ya vimos... Espérame, dejé algo Vamos a ver Antes de ir por este lado A ver Ah, sí, mira ¿Qué es esto? Las fichas Uy, también me dejé esto Vamos a combinar esto Para tener dos mezclas Buenas Y ahora sí Vamos por la última cabeza La última rata El último todo A ver Claro, ¿no? No parece que es una trampa Totalmente Era obvio Era muy obvio Ostras Hola, buenas Es que este nos quedó bien En lo que bajamos Capaz que era amigable Ostras Eh, eh, cálmese No, 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 no Se jodió ¿Cuántos hay aquí? Dale una de estas Sobre todo para quitarnos de encima Y no le aplico No puede ser Pensé que le iba a afectar Al otro que se había transformado Pero no Bueno, no pasa nada Bueno, sí pasa Sí pasa, sí pasa Ahí voy Ahí voy, ahí voy Ya voy, ya voy Eh, no te la presto Es mía Es que Aquí se va a transformar Todo el mundo ¿Cuánto? ¿Cuánto aguanta este bicho? No, no, no ¿Quién es? ¿Quién ha vuelto? ¡Patado de judicio! Hasta se me salió el gallo Perdón Relajado con el hacha, tú Mi puntería mala Bueno, pues Te la presto tantito Pero me la regresas Ya pueden dejar de explotarle La cabeza a todos Por favor No traigo munición infinita Gracias Y encima Mi puntería no ayuda Ya muérense señores A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el que? ¡Ostras! Iba a decir ¿Dónde está el que los está transformando? Pero creo que no le puedo prestar atención En este momento Igual y si le damos al de atrás también Ahí no Bueno, no Quítate de ahí Ashley Se no te va a pegar Es que esto ocupa demasiada munición No me voy a gastar todas las cegadoras en esto Porque Nos pueden ayudar más adelante Aquí está, ¿no? Este cabrón Sí, vamos a darle con esta Para que al menos deje de molestar Ya está, hombre A ver Esta es esta Un suplex, ¿será? No, no me dejó Ese era mi último cuchillo, creo Ah, no Todavía queda uno Eh Creo que no le di a ning Ah, no, sí Sí, sí, no Eh, eh Ahora sí, suplex, ¿no? Ahí va Un poco buggeado Pero salió No, es que No me conviene subir Todavía no Ashley regresa conmigo Porque Se están poniendo muy intensos estos Te estoy diciendo Que regreses conmigo Préstamela tantito, hombre Ostras Ostras, ostras Me alejo de ella Para que no la maten Cállese, cállese usted No No hay de otra No hay de otra Ostras A ver, señores Por favor, pasen lista No, no, no No, no Claro A que me matan por hacer esto Uh Bueno Estuvo Estuvo cerca Estuvo cerca Eh Fíjate que no son tantos Puzzles Sin Bueno Puzzles complicados No O sea, sí hay uno Que otro puzzle Pero no No hay tantos No hay como que en cada habitación Uno, no, tampoco Hay que matar esto antes de que se transforme También porque No, ¿sabes qué? La mejor opción será ir por el que está arriba O sea, ya que me transforme Todos los que faltan Y les lanzo una cegadora A todos Pero Pero ya más tiempo No puedo dejar vivir a este ¿Dónde estás, cabrón? Pues mira, aquí tengo tus plagas En forma de escopeta Bueno, ya que estamos aquí Vamos a activar esto Espérate A ver Retrocede Malditos bichos Eh, atrás, atrás Dale, dale Oh, no No quería yo Pero va a tocar Me están haciendo gastar muchas granadas Ustedes Se nota el salto de dificultad En el pueblo Sí estaban intensos Pero Tampoco estaban Así de intensos Ahora sí Ya podemos ver con más tranquilidad Todo esto Una mega cajota Para un diamantito Uy, sí No sabes Estamos re bien Me gasté todo Pero Las risas no faltaron Creo que no hay nada más A ver Aquí tenemos Unas cuantas balas de pistola Porque malgasté muchas Menos mal que fueron las de pistola Y no las de escopeta Porque esas salen muy caras Y creo que Ah, no, mira Aquí hay más Se ve que abrimos esto Y vamos Por la pieza esta A ver Tenemos pólvora Eso es bueno Podemos hacer más municiones De hecho Ya que estamos Podría hacer otra Segadora Ya que ocupé bastantes Ahorita Ya no tengo más Ah, no, sí Mira, podría hacer Otras de escopeta Que también De un apuro Te sacan Ahí no ¿Qué estoy haciendo? Bueno, bueno Está bastante bien Ya tenemos recursos Espérate Un segundo ¿Qué es esto? Palas de escopeta Bueno En un momento Ya tenemos más Más, hombre Ya dejen De molestar Pelones Ya está, ¿no? Uno de estos Las otras ¿Pueden dejar de robarse A la niña? Mira que ella No les hace nada Bueno Nada más Para confirmar Que no me falte nada ¿Cómo que no? Mira, me estoy dejando cosas ¿Qué me dejo? Recursos Y una granada Segadora Ah, pues Perfecto Recuperamos Dos De como Tres que gasté Creo Así que Supongo yo Que valió la pena Oiga, bonero No me vende Una de esas mejoras Tan chulas Que tiene No me vende